La crisis de Electricaribe por el pésimo servicio que presta y lo costoso que le sale a sus suscriptores parece tocar ya a fondo. Piden soluciones reales. El fantasma del apagón tiene en vilo a siete departamentos de la costa. Electricaribe debe más de 150 mil millones a las generadoras. Yo no entiendo cómo una empresa que tiene un mercado tan grande, que tiene una posibilidad de crecimiento en términos de facturación y de ingresos tan inmensa, no tiene cómo hacer reinversión. Aseguran los senadores que se llenó la copa de la paciencia y hacen un llamado al gobierno para una solución inmediata. El gobierno le está quedando mal a los costeños, a los costeños que le han apostado a este país, que han creído en el presidente, que han creído en este gobierno. Ya es hora de que el gobierno se siente de verdad con sinceridad con Electricaribe, le exijan la capitalización. Buscar una salida amiga, amigable, negociada con la empresa. Electricaribe está en su peor momento. Los clientes se quejan del mal servicio. Las generadoras no le suministran energía y los bancos no le prestan. En realidad ya estamos cansados, estamos angustiados, agotados de ver que Electricaribe ha hecho en la costa lo que ha querido. Pidiéndole al gobierno nacional, pidiéndole al ministro de Minas y Energía que por favor reaccione, ya no aguantamos más. Si no se toman decisiones definitivas, de fondo el problema de Electricaribe, más que en un cumplimiento, una obligación a la prestación del servicio, un deber constitucional, se va a convertir en un problema de orden público. En las próximas semanas se sabrá cuál será la suerte de la empresa y si los habitantes de la costa pasarán una Navidad en velitas.